Estamos también colaborando con Crédito Fiscal y estamos realizando capacitaciones tanto para nuestros empleados como para nuestros empleados de la compañía como para desempleados de lo que es la provincia de Catamarca. ¿Cómo pueden hacer los jóvenes para presentar su currículum? ¿Cómo viste a los jóvenes de Catamarca justamente? Esta iniciativa, yo creo que es la primera vez que se hace en Catamarca, se debería hacer todos los años, porque existe una gran desinformación. Los estudiantes no tienen información de las empresas que están en Catamarca. ¿Cómo pueden pasar los currículum a estas empresas? Nosotros recibimos currículums todo el año. De forma presencial en nuestra empresa, en recepción, recepcionan nuestros currículum y también en el email rrhh arroba toyotadelparque.com.ar Siempre recepcionamos currículums porque no sabemos cuándo vamos a necesitar un nuevo empleado para nuestra compañía. ¿Qué nos vio interesados de los jóvenes en participar de esta jornada? La verdad es que se ha visto una gran afluencia de chicos jóvenes, pero no solo para empezar a trabajar de forma profesional, sino incluso porque nosotros organizamos pasantías, tenemos colaboración con la UNCA, pasantías, colaboramos con gerencia de empleo también, realizamos también prácticas con el plan meta de las escuelas industriales que lo hacen en nuestra compañía. Entonces ellos buscan las vías que puedan, con el tiempo que disponen, para poder empezar la vía profesional y poder ir adquiriendo experiencia para luego salir al campo y poder tener más herramientas que poder ofrecer a las empresas. ¿Cuál es la situación actual que están viviendo, por ejemplo, este tipo de empresas que son tan grandes? Hombre, la situación ahora es complicada, pero siempre apostamos por la capacitación, siempre apostamos por la formación y apostamos por la juventud, porque al fin y al cabo es el futuro de nuestra provincia. ¿Cómo podemos decir que se ve un futuro esperanzador para la gente joven? Si hay iniciativas con estas, como esta, sería muy importante y que se empezara a pensar en las nuevas tecnologías, porque Catamarca no produce muchas cosas, y que haya nuevas creaciones, nuevos emprendimientos de I más D, de tecnología, de robótica, de energías renovables, que hay que tomar en consideración que ya tenemos unas pequeñitas empresas que están funcionando aquí en esto.